Todo, absolutamente todo está en cambio, está en transformación y en movimiento. Nuestro ego nos hace resistirnos al cambio, pelear con él. Nos enoja que las cosas se muevan, pero por favor acuérdense que la vida se mueve constantemente. Y el día de hoy vamos a tener una propuesta, no solamente para esta semana, sino para el proceso de las vacaciones que están arrancando, por lo menos en México, en donde les quiero compartir una clave que a mí me ha resultado muy útil para poder tomar decisiones asertivas relacionadas con la manera en la que la vida cambia. Fíjense qué simbólico es que los seres humanos estamos constante y continuamente, y tiene su razón biológica, resistiéndonos para que las cosas sean estables, permanentes. Pero el cambio es absolutamente parte de la existencia. No puede haber una verdadera experiencia llamada vida si no hay cambio y transformación. ¿Por qué nos peleamos con el cambio? Gracias. ¿Por qué nos peleamos con el cambio? ¿Por qué nos resistimos al cambio? Y sobre todo, ¿cómo podemos aprender sobre el cambio? Pues sobre eso vamos a platicar el día de hoy. Me da mucho gusto saludarlos, mi gente linda, que hay personas que me decían, Fer, son vacaciones, ya empezó la Semana Santa, ¿vas a hacer propuestas de la semana? Sí, señores. Yo aprendí hace muchos años que el amor no cansa ni descansa, y para mí es una máxima de la vida. Entonces, yo no voy a dejar de transmitirles porque sean vacaciones ni ideas de guardar, porque creo que la espiritualidad es parte de la vida. Lo que sí podemos hacer es que esta semana tengamos una propuesta semanal más relajadita, más tranquilita. Pero acuérdense, yo siempre le digo, ¡ay, sí, vacaciones! A ver, ¿tú haces vacaciones de comer? ¡Ah, verdad! No dices, ¡ay, son vacaciones, no voy a comer! Comes todos los días, te lavas todos los días, accionas todos los días, hablas, pues entonces la espiritualidad tampoco tiene vacaciones, porque es parte de la vida cotidiana. Saludos, gente linda desde Hidalgo, que me van saludando, desde Celaya, Guanajuato, mi querida Parmilia Arbizo, un besote para todos, gente lindísima, me dicen gente que va a estar trabajando, claro que sí, desde Cúcuta, Colombia, desde el Estado de México, desde Huaco, Texas, por acá otro lado de Celaya, Guanajuato, desde Colombia, ¡qué bonito! Me da un gusto, felicidades a la gente que está cumpliendo años hoy, bendecidísima semana, cuéntanos, ¿desde dónde están viéndonos? Desde Ciudad de México, ¡ay, mi querido Alfonso! ¡Qué padre que estás en Madrid! Un abrazote hasta allá, desde San Antonio, Panamá, Villahermosa, Guadalajara, desde Cuauhtitlán, en México, desde Tepoztlán, ¡qué rico! Bueno, fíjense, sigo leyendo, es que me gusta saber, desde Fort Lauderdale, mi querida Ani, mi familia de Bellalobos, preciosa, abrazos hasta allá, Coyoacán, desde Madrid, Ceci, desde San Antonio, Texas, desde Perú, padrísimo país, desde Reynosa, Guadalajara, otra persona más de Reynosa, Cancún, Bolivia, León, Querétaro, desde La Jusco, desde San Miguel, Guadalajara, Puebla, otras personas más de León, desde Jalapa, digo León, ¿por qué más personas de León? Porque acuérdense que yo estoy transmitiendo, aquí está mi cámara de Facebook, y aquí está mi celular, los dos son celulares, bueno, una es mi iPad, y otra es mi celular, pero acá tengo a Instagram, aquí tengo a Facebook, entonces voy leyendo, desde Guatemala, desde Jackson, Mississippi, de Cabo San Lucas, desde Irlanda, padrísimo Liliana Nava, qué padre que estés en Irlanda, qué bonito país es, me encanta, hay un lugar que se llama, ¿cómo se llama? hay una ciudad preciosa medieval, Godward, a ver si ahorita me acuerdo, porque me encanta, me encanta Dublín, y me encanta ese lugarcito que tiene, está junto al mar, a ver si ahorita me acuerdo cómo se llama, pero qué bonito es Irlanda, desde Lima, desde Guayaquil, Ecuador, felicidades a la gente que sucumple, a Atizapán, Madrid, Chiapas, Morelia, Playa del Carmen, desde Jalapa, Veracruz, Toluca, California, Cancún, los que están en Cancún y en la playa, la verdad, la verdad, me dan tantita envidia, bueno, ni tan tantita, sí, sí, la verdad, sí, se me antojaría estar frente al marcito lindo, pero ahora me toca quedarme aquí, muy contento, ahora me toca quedarme en casa, a limpiar, a recoger, a acomodar, parte de la vida, también me la voy a pasar muy bien en la Ciudad de México, bueno, estamos hablando sobre el cambio, y hay una máxima, una forma muy particular, en donde yo aprendí o entendí el cambio desde la perspectiva budista, los budistas dicen que vivimos en un mundo de constante cambio, que vivimos en una realidad impermanente, la palabra impermanente significa que no permanece, que todo es cambio, pero tenemos una mente, un ego que quiere la permanencia, y entonces los budistas dicen de una forma simpaticísima, los seres humanos somos los únicos seres de la existencia, que demandamos una vida permanente, en un universo impermanente, lo cual quiere decir que somos los únicos que fantaseamos, con que las cosas sean estables, cuando tenemos un mundo lleno de movimiento, lleno de cambio, y es que todo está cambiando, ahora mismo hay cambios de clima, si te pasamos por la ventana, hay cambios de luz, tu cuerpo físico está cambiando constantemente, la gente no te ve nada cambiando, todos cambiamos, unos se cuidan más la carita, y no se les nota tanto las arrugas, pero estamos en cambio constante, cambian nuestras intenciones, nuestros ideales, nuestras creencias, cambian nuestros gustos, cambia el sabor de la comida, cambia la forma en la que estamos observando, observando y conectándonos con los demás, nos cambia el tono de voz, dependiendo si tenemos más cerrada, más seca la garganta, cómo están descansadas nuestras cuerdas bucales, cambian nuestros gustos, de repente, ahora no me siento muy bien vestido de anaranjado, ahora me siento muy feliz vestido de verde, cambia nuestra manera de tener filias, cosas que nos atraen, de pronto estamos en una parte, a mí que me gusta mucho leer, de repente me pongo a hacer lecturas muy novelescas, ayer estuve acabando de leer un libro de Cristóbal Colón, y de toda la forma del viaje a América, y de repente digo, ay no, ya me cansó esto, me voy a regresar a leer un poquito de filosofía, y eso es parte de la vida, cambian los gustos musicales, cambian las épocas, cambia el mundo, y eso lo tenemos que entender, y aunque sé que nominalmente, es decir, de titulito, lo entendemos, la realidad es que no nos gusta el cambio, y esto tiene una razón, nosotros por muchos años, nuestro cerebro se fue desarrollando, para poder controlar, porque la vida dependía del control, la vida dependía de que no hubiera movimientos, ustedes imagínense este cerebro nuestro, que se fue desarrollando al paso de muchos miles de años, y en un sentido hasta de millones de años, y cuando el cerebro se fue desarrollando, las personas decían, híjole, que no cambie el clima, porque si yo cultivo en una fecha, y no cae la lluvia, o cae lluvia antes, o hay más calor, o hay menos calor, y se mueve, nuestra vida, la existencia peligra, las personas decían, yo no quiero, yo quiero tener el paisaje, y ver claramente mi paisaje, no quiero que me vaya a salir un tigre inesperado, que me vaya a salir un lobo inesperado, yo necesito tener control, porque el control significaba supervivencia, y entonces nos quedamos con ese chip, y a nosotros nos gusta, tener una sensación de estabilidad, y de control, y el control, está relacionado con el no cambio, porque yo puedo controlar lo que no cambia, yo sé cómo guiar a mi hijo, mientras mi hijo responda de la misma manera, en la que ha respondido, en los últimos tres o cuatro años, pero cuando mi hijo crece, ay lo siento, tengo un poquito seca la garganta, cuando mi hijo crece, y cuando mi hijo ya no me responde igual, me descontrola, cuando yo tengo un grupo de amigos, y en mi grupo de amigos, siempre es la misma plática, en el mismo restaurante, a la misma hora, el mismo día, y nos volvemos a encontrar, y así el grupo de amigos camina muy bien, pero cuando de repente, el grupo de amigos tiene un cambio, alguien se mueve, o nos cierran el restaurante, hay un movimiento, y lo que yo les quiero compartir, que me parece súper súper, un saludo desde Londres Shai, y que no hagas dramas, vive la vida feliz, saludos a Londres, porque me ponen una carita, nunca me saludas, como yo leo, digo, a los de Londres no los voy a saludar, saludos, besotes, bendiciones, a todos, a todos, a todos, a la gente ya de Cuacalco, de Tuxtla, Veracruz, me da muchísimo gusto, de verdad, bueno, entonces, fíjense que importante es esto, nosotros tenemos la falsa idea, la errónea percepción, de que tenemos que tener un mundo sólido, y eso no es una realidad, un mundo estable, el mundo está cambiando, cuando nosotros peleamos con el cambio, les tengo un anuncio internacional que hacer, si tú peleas contra el cambio, vas a perder siempre, siempre, no le vas a ganar el cambio nunca, porque el universo está cambiando, tú puedes luchar contra las arrugas, y te pones cremas, y te haces hilitos, y te pones cirugías, y te haces la cremita, y el masajito facial, y lo que se te ocurra, al final, vas a perder, yo quiero luchar contra el cambio en mis hijos, porque quiero que mis hijos siempre sean chiquitos, vas a perder, no estoy diciendo que vas a perder mañana, pero eventualmente, tus hijos van a cambiar, tu piel va a cambiar, la manera en la que entiendes el mundo va a cambiar, la tecnología va a cambiar, yo crecí en una época, que me siento como este dinosaurio, o del mundo predinástico, faraónico, egipcio, yo nací en una época, en donde, no había teléfonos celulares, cuando yo era chiquito, empezó un teléfono así, que usaba la gente, muy 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 rica, pero no había teléfonos celulares, cuando yo era chiquito, no había internet, el otro día estaba platicando con una persona de mi edad, de la enciclopedia en carta, y entonces teníamos los discos, como CD, y se metían, entonces la enciclopedia en carta era una maravilla, porque cuando yo era chiquito, ni enciclopedia en carta había, cuando era más jovencito, había que ir a la biblioteca, con una cosa maravillosa, que se llaman fichas bibliográficas, y tenías que meterte a un cajón, y estar ahí expulgando una tarjetita blanca, donde te venía el nombre del libro, el autor, algunos datos, y te decía, este pasillo 25, cuarto entrepaño, de la A a la J, y ahí ibas a buscar tu libro, y era maravilloso, y hoy, la gente todo lo googlea, y está facilísimo, cuando yo era pequeñito, y querías escribir algo, y tenías una duda ortográfica, había un objeto, antidiluviano, que se llamaba diccionario, y tú ibas por un bloquecito así, y en el diccionario buscabas la palabra, y eso ya no existe, los niños de hoy, todos lo pueden googlear, y yo creo que hasta el futuro, lo van a pensar, y los cachivaches, con la inteligencia artificial, les van a dar la respuesta, y ha cambiado, y hay gente que sigue peleando, y es, yo no quiero entrar a la tecnología, porque la tecnología, es una cosa horrorosa, y yo me quiero quedar, en la biblioteca, con las fichas bibliográficas, y yo siempre digo, el cambio no se alcanzó, yo, en mi casa, tengo un diccionario viejito, que no he abierto, porque la mayoría de las cosas, las googleo, los libros, y porque me gustan, y para la gente, que de repente dice, Fer y sus historias, fíjense, ahí donde me ven, a este muchachito, yo trabajé, en una biblioteca, estudié un poquito, para trabajar en la biblioteca, no de carrera, estudié biblioteconomía, y archivonomía, y trabajé, en la biblioteca, del H congreso, de la unión de mi país, y ahí estuve yo, seleccionando libros, y aprendí muchísimo, fue padrísimo, mi trabajo ahí, cuando acabé la preparatoria, para tener como mis, horas prácticas, que se llamaban en ese entonces, me metí a la biblioteca, y aprendí, y se me hacía algo bellísimo, y es, cómo se estructura, cómo se clasifica un libro, y eso, desapareció, hoy la gente, teclea, y tienen información, y este cambio, podemos pelear, y resistirnos, oigan, no me hagan sentir así, tan feo, alguien si es de esa época, o todos los que están aquí, son millennials, y entonces nadie, ya me estoy sintiendo, como mi abuelito, platicándome las historias, de cuando había, bagres grandotes, en Macuspano, en Tabasco, a ver, si, ay que padre, me pone Paola Galván, que soy archivo, que es archivonomista, que buena onda, yo soy, si yo, padrísimo, muy bien, que bueno, y la gente joven, está padrísima su época, me parece increíble, yo ya me, trato como de, de meter más, en los temas, en los que se me hacen, apasionantes, pero la vida ha cambiado, mucho, ha cambiado, de una forma tremenda, a mí me tocó, y esto es algo, de lo que me siento, muy orgulloso, todavía, beber agua de la llave, del grifo, de la ciudad de México, en mi pueblito, Santa Cruz Acatlán, beber agua de la llave, hoy, en México, ya nadie toma agua de la llave, y hay partes del mundo, en donde, afortunadamente, siguen pudiendo tomar agua, de la llave, un poco más pesada, o un poco menos pesada, pero, a tus abuelitos, o a tus bisabuelitos, si les hubieras dicho, que ibas a pagar un dineral, por una botella de agua, te hubieran dicho, estás tonto, como si el agua es gratis, pero el agua ya no es gratis, y ha cambiado, y hay cosas que han cambiado, para bien, y hay cosas que han cambiado, para mal, y ojo, esto no es una, una plática dramática, de por qué ha cambiado el mundo, porque el mundo cambia, punto y pelota, lo que sí creo, ay miren, ahí hay gente, que nos va, que me va poniendo, ya no me voy sintiendo, eso, las bibliotecas, oigan, hay un elemento, que voy a decir, en defensa, del conocimiento, y esto sí, me parece, súper importante, antes, hace 40, 50 años, para que tú tuvieras, un conocimiento, de lo que se te ocurra, de los haikus japoneses, tú tenías que haber, leído, libros, tenías que haberte, informado, tenías que haber averiguado, hubieras ido con una persona, que conocía el tema, te hubieras carteado, carteado, o hubieras mandado un fax, que hacían, y entonces, mandado un fax, pero, hoy, la gente, googlea, se mete a, una, a youtube, o se mete a cualquier cosa, ve, ahí estoy, ve una, leo, ve un videito, de 30 segundos, y se siente experto, y eso también, es una irresponsabilidad, y es parte del cambio, hoy, cualquier persona, se mete, ve un tutorial, de 3 minutos, se siente que ya alarmó, y en el pasado, había que estudiar, había que profundizar, había que entender, escribir un libro, representaba, de verdad, informarte, y es otro tiempo, ni mejor, ni peor, solo el cambio, ¿sale? Entonces, aquí estamos, hablando, de cómo la vida se ha transformado, en muchas cosas, en la ropa, en las playas, México, cuando yo era chiquito, y iba a Tecolutla, a Veracruz, o a Acapulco, a la playa, algunas veces que pude ir, no había los trajes de baño, que hay ahora, y las señoras andaban, con sus trajes de baño, señoras y jóvenes, con sus trajes de baño, más completos, y los señores, y ahora ya, cambió la moda, y cambió la forma de utilizarlo, y los coches, no había tantos coches, como hay ahora, y la gente no podía tomar, los coches, ni los aviones, yo tomé, mi primer vuelo aéreo, y me parece muy bonito, porque vengo de una familia, pues de, de una situación económica, limitada, retenida, y yo, tuve mi primer vuelo, mi primer vuelo, lo hice a los 20 años, no crean que yo nací, volando en aviones, no, a los 20 años, eso sí, le metí ganas, y en 20 años, he hecho muchos cientos de vuelos, muchísimos, y he conocido 93 países, 92, 93 países, por ahí voy, pero, yo no empecé volando, desde que tenía dos años, como ahora, que hay muchos vuelos más baratos, yo empecé volando grandecito, me encantó la cosa, y le he metido muchas ganas, ¿no? Bueno, todo esto, yo ahí estoy en mi platicador, pero es que me van contando, y se me hace muy bonito, de verdad, Tecolutla, Veracruz, eso, muy lindo, muy lindo, de verdad, Tecolutla, será como, como Mónaco y San Marino, pero versión rústica, tropical, andenles, se imagina Tecolutla, no, Tecolutla es un lugar muy sencillo, muy bonito, donde se come, delicioso en Veracruz, bueno, al punto, tenemos que asumir el cambio, y tenemos que entender, que el cambio es una parte, intrínseca de la realidad, la parte es que, no nos damos cuenta del cambio, no somos conscientes, no observamos, no atendemos al cambio, y por eso, les quiero pedir, que en esta semana, seamos conscientes, de cuántos cambios ocurren, y te voy a pedir, como enseñamos en el chamanismo, a acechar el cambio, a observar el cambio, se están poniendo, jaja, muy bien, nadie va a ir a Tecolutla, y me diga, Feri, donde está el casino, de San Carlos, perdón, de San Marino, o donde está el casino de Mónaco, no, Tecolutla es un chiste, es humor negro, es un pueblito sencillo, muy coquetón, muy lindo, ahí iba yo a pescar, con mi papá y con mi abuelito, en el puerto, en el mollecito de Tecolutla, muy contento, pesqué mi primer pececito ahí, luego ya no me gustó la pesca, pero ahí, por cuestión familiar, lo hice, entonces, el primer elemento es, te voy a pedir, por favor, te voy a pedir, por favor, que cada día, de esta semana, que vas a estar un poquito más tranquilo, quizá, observes cuatro cambios, que tengas como así, voy a acechar, como en el chamanismo, enseñamos a acechar, a cazar, pero en lugar de cazar un animalito, vamos a cazar el cambio, entonces, de pronto, vas a escuchar una canción, y vas a decir, ah, esa canción ha cambiado, yo la escuché en la versión de, hace 25 años, y ahora ha cambiado, ay, mi casa ha cambiado, fíjate, no me había dado cuenta, pero mi casa ha tenido un cambio positivo, mi colonia, mi calle, mi coche, mi manera de hablar, veo cómo ha cambiado mi interacción con las personas, cuatro cambios que tú estés constantemente acechando, ¿por qué? porque cuando empezamos a acechar el cambio, nos damos cuenta que todo, absolutamente todo, 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 cambia, y es muy importante, es muy importante entenderlo, es muy importante hacer este cambio de switch, me importa muchísimo que el primer elemento sea, voy a buscar el cambio, y voy a entender el cambio, y voy a darme cuenta cómo, antes, ayer o antier o la semana pasada, tenía una forma de pensar, y ahora tengo otra forma de pensar, me voy a dar cuenta de cómo hace, este, unos meses, me parecía muy bonito, tal cosa, y hoy ya no me lo está pareciendo tanto, y eso es muy, muy, muy valioso, muy importante, el poder entenderlo, segundo, esta es la primera tarea, cuatro cambios, todos los días, todos los días, cuatro, ¿ok? segunda tarea, la segunda tarea, es quiero que te hagas consciente, de cómo a ti, te cuesta el cambio, de cómo de repente, cuando te cambian un plan, o las personas que son un poco controladoras, tienes tu sartén de los huevos estrellados, y te lo cambian de anaquil a otro anaquil, cómo te descolocas, y cómo es, no, mi sartén, me lo movieron, o cocinaron una cosa en el sartén, o cómo si eres un señor, y tienes tu desarmador de punto de cruz, de punto de cruz, no, tu desarmador de cruz fino, y de repente, ¿quién me agarró mi desarmador? ¿no? A mí me pasó con mis libros, estoy leyendo, yo sé, leo de repente, tres, cuatro libros al mismo tiempo, entonces, ¿quién movió mis libros? mis libros, ¿dónde están? Entonces, ¿cómo nos cuesta trabajo el cambio? ¿Cómo de repente nos remueve el cambio? ¿Y cómo luchamos contra el cambio? ¿Cómo peleamos contra el cambio? Y es importante que nos demos cuenta de que no vamos a ganarle al cambio, porque la vida es cambio. Y el tercero, que esto es un gran regalo que les quiero hacer, la primera es cuatro, acechar cuatro cosas que cambien todos los días, todos los días, acostúmbrate a ver el cambio, acostúmbrate a decir, mira, ¿cómo? A mí me pasa mucho, yo amo a la tierra, ya cambió el clima, ¿cómo empezó a ser un calor? Ayer hizo un calor en la Ciudad de México, horroroso, y hoy amaneció un poquito más fresco, puedo ver en mis perritos, ¿cómo van cambiando? ¿Cómo se me van haciendo viejitos? Mi Sam, hoy la veo bajar así toda gordita, como está, y pachilona, y va cambiando, puedo ver cómo mi relación con mi papá va cambiando, puedo ver cómo mi sobrino va cambiando, puedo ver cómo las películas van cambiando, me impresiona, cuando vemos una película moderna, y cómo es ágil, rápida, y de repente ves una película que te pareció muy buena de hace 20 años, y parece que va en cámara lenta la película, como que no avanza, ¿por qué ha cambiado? Y segundo, darte cuenta de cómo tú te resistes al cambio, cómo tú luchas contra el cambio, cómo tú te peleas con el cambio. Y el tercer elemento es, quiero darte un pensamiento, una afirmación, para que comprendas el cambio, para que tú digas, a ver, esto no es si está bien o está mal, y aquí quiero ser muy claro, no significa que esté mejor ahora, o que esté mejor antes, significa que ha cambiado, esto que estamos haciendo, ustedes se imaginan un chamán, haciendo una transmisión online, al mundo, hablando así campechanamente, y haciendo chistes, hace 20, 30, 50, 60, 80 años, claro que no, tú mismo, tú misma que estás ahí en tu casa, tú no te hubieras abierto, a una espiritualidad fuera, de la espiritualidad que te enseñaron, no hubiera pasado, pero estamos cambiando, y está padre, tú no te hubieras imaginado, las libertades que hoy en día, se pueden vivir, y, las circunstancias también complejas, porque no estoy diciendo, que el cambio sea bonito, no, pero hemos cambiado, que rico, que el día de hoy, pueda haber gente, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México, por todos lados, en Estados Unidos, en España, en Alemania, Inglaterra, Suecia, todos conectados aquí, escuchándonos juntos, que bonito, que padre que, pueda escucharnos, y nos podamos escuchar, y es el cambio, es, es como la vida, se ha transformado, esta tercera línea, esta tercera afirmación, muchas gracias a todos, me encantan sus comentarios, voy a ir a la tercera, a la tercera clave, pero solo les quiero decir, leí algunos mensajes, de la gente que no ha volado en avión, y yo quiero que entiendan, que para mí, comprendo, que nuestra comunidad es amplia, en esta comunidad, tenemos personas, sí, que tienen avión, propio, que se suben a su avión, y se van de viaje, me parece, pradísimo, invítenme, y hay personas, que hemos podido viajar, un poquito más, hay personas, que han podido viajar, un poquito menos, y hay personas, que no se han subido en un avión, y está padre saberlo, y a mí me parece, muy digno, pero quiero decirles dos cosas, primero, si tu propósito, es subir en un avión, súbete, trabaja, lo decréta, lo cree en tus sueños, trépate al avión, pero también hay una segunda cosa, no todos, tenemos que subir, en un avión, para ser felices, no todos, tenemos que hacer, las mismas cosas, y esto quiero que lo entendamos, porque, a veces pareciera, en nuestro mundo, que necesitamos, todos lo mismo, sí, todos hay que ser ricos, todos hay que ser fuertes, todos hay que correr carreras, todos hay, no señores, no, hay gente que no ha salido, no ha tomado un avión, ni falta que le hace, y quiero que lo sepan ambas, tienes ganas, lucha, y tómate tu avión, y viaja, si se puede, si se puede, y hoy más, hoy si tú decides, hacer un ahorrito, de 15 pesitos diarios, en 6 meses, te puedes echar un viaje en avión, sí, no estoy diciendo, que te vas a ir en avión, a San Petersburgo, que ni quieren, quieren ir ahorita a San Petersburgo, yo creo, pero estoy diciendo, que puedes subirte un avión, hay aviones México, Zacatecas, o sea, que te subes, hay México, o sea, Toluca, Guadalajara, que subes, te tardas en subir, que en bajar, pero, no confundamos, que el único objetivo, de la vida, es subirse en avión, porque a ver, hay muchas personas felices, que ni se han subido el avión, hay muchas personas espirituales, que no se han metido a internet, hay mucha gente culta, que no googlea, y hay mucha gente feliz, que está panzoncito, y jorobadita, y están contentas, entonces, no quiero crear, este positivismo, esta espiritualidad, de panfletito, porque no, si te hace feliz, venga, ve, pero no lo necesitas, y probablemente, hay personas, que me están lleno, y que me dicen, sabes que, a mí no me gusta viajar, a mí me encanta estar en mi casa, y me gusta pasarme la tarde, viendo el cielo, una vez conocí a un señor, que me encantó, un señor de Colima, de la bella ciudad de Colima, que es una ciudad muy bonita, en mi país, chiquita, preciosa, y en Colima, me encontré una vez con un señor, que tomaba cafecito, en la, en el centro de Colima, en los arcos de Colima, y platicando con el señor, que lo vi jugando ajedrez, me acerqué a jugar ajedrez con él, me metió una barrida, me ganó por mucho, el señor, pero platicando con él, me decía, yo me jubilé, me vine a vivir a Colima, y mi mejor plan, es salirme en las tardes, a tomar mi cafecito, y ver la plaza, me parece increíble, validísimo, no todo tiene que ser glamoroso, ¿de acuerdo? Muy bien, y el tercero, gracias por todos sus mensajes bonitos, me encanta leerlos, se me hace súper bonito, porque estamos interactuando, no soy un ventríloco, no estoy haciendo un monólogo teatral, estoy teniendo un diálogo, con mi comunidad, a la que por cierto, querida comunidad, quiero que sepan, que los quiero mucho, este, este fin de semana, me entregaron un premio, ahorita se los voy a enseñar, y se los quiero agradecer a ustedes, porque todos ustedes, son los que votaron, todos ustedes, son los que me apoyaron, yo no promoví la votación, porque me pareció, que si tenía que ser, iba a ser natural, es más, ¿quieren ver mi premio? se los voy a enseñar, porque me da mucha ilusión, compartirlo con ustedes, y ya luego acabamos, estamos platicando tan a gusto, sírvanse otro café, aquí les seguimos, espérenme, he vuelto, más rápido, de lo que, regresó Batman, ok, entonces, les platico nada más esto, y vamos al tercer elemento, este, es un premio, es, normalmente yo no recibo premios, pero este premio, me pareció muy bonito, es un premio al, coach espiritual, más importante de México, en el 2023, y me parece súper simbólico, y lo agradezco mucho, se llama Bienfest, quienes lo organizan la votación, porque es un premio, que tiene, tres partes, una parte, es un jurado, consciente, otra parte, son expertos, en el área, y otra parte, es la votación del público, este premio, para mí, es muy significativo, por las tres partes, pero sobre todo, por ustedes, porque es decir, comunidad, lo que estamos haciendo, se refleja, y fuimos, y estuvo padrísimo, y se los quiero agradecer, entonces, me doy cuenta con el premio, y con todo lo que vivimos cada día, quizás, así, los dejo, para que vean que no está alterado, dice Ferbroca, Ferbroca, no crean que es genérico, agradezco muchísimo, a quien hace este evento, que es un evento muy grande, y muy bonito, y muy importante, y a ustedes, y, me doy cuenta, y lo quiero reafirmar, que, para mí, es importante la comunidad, porque ustedes me soportan, porque ustedes me apoyan, porque ustedes, gracias a ustedes, se meten a un curso, me siguen en una red social, gracias a ustedes, puedo dedicarme a trabajar a lo que amo, y se los agradezco, con todo, con todo, mi corazón, si, el premio, es que hay gente que me decía, Fer, de que es tu premio, no crean que fue un premio, al cantante regional mexicano, no es un Grammy, no señores, tampoco fue un premio, al abdomen más sexy, de 2023, tampoco, porque tengo mi barriguita, esto es un premio, a el coach, así se llama, o de espiritualidad, o de mindfulness, más importante, de el 2023, y para mí, es un gran, gran, gran regalo, gracias a todos, los que se metieron, a votar, estuvo padrísimo, padrísimo, de verdad, la gala, bueno, y cambia, y yo, hace dos años, hubiera dicho, jamás, jamás, voy a recoger un premio, porque los premios, son de levo, eso hubiera dicho yo, hace dos años, y al paso del tiempo, digo, a ver Fer, es un premio bonito, tiene una intención, ve por él, cambia, por supuesto, y no me voy a echar para atrás, y a lo mejor, hace dos años, o hace un año y medio, hubiera dicho yo, nunca voy a ir a este programa, de televisión, y ahí fui, porque la vida cambia, y no estoy, diciendo, para nada, que yo no cambio, yo también cambio, hay gente, y esto es importante, que es, nunca voy a cambiar, pues qué tonto, porque la vida, tienes que ir mejorando, y tienes que ir evolucionando, bueno, el tercer elemento, gracias por todos sus mensajitos bonitos, me da muchísimo gusto, y ojo, esto es mío, y de todo mi equipo maravilloso, eh, aquí no alcanza para poner a todos los que colaboran, pero aquí está, implícito el apoyo, de toda la gente linda, de todo el staff, de todas las personas que trabajan directamente, que ya somos un equipo que cada vez, se va haciendo más grande, ahora ya somos ocho, y así poquito a poquito vamos creciendo, porque tenemos ganas de seguir compartiendo, muchas gracias de verdad a todos, bueno, vamos, ay, se me está cayendo una cámara, bueno, ya, ya vieron ahí arriba, estamos aquí, perfecto, era el celular que se me andaba ahí cayendo, muy bien, vamos ya entonces a la tercera parte, una vez que ya se eche el cambio, una vez que ya entendí que yo me resisto al cambio, la tercera frase es una frase poderosa, quiero que la escriban todos, por favor, que todos lo tengan muy presente en estos días, y es, ok, el cambio ocurre, fíjense, el cambio ocurre, punto, yo puedo elegir, cómo fluir con él, punto, el cambio ocurre, punto, yo puedo elegir, cómo fluir con él, ¿qué quiere decir esta afirmación? que las cosas van a pasar, que va a cambiar, y que yo puedo decidir, cómo me voy a sumar a ese cambio, o me voy a pelear, si alguien se quiere pelear, peleese, pero yo no doy clases, para pelear con el cambio, porque soy muy listo, y porque ya me di cuenta, que el cambio, siempre nos va a vencer, entonces, lo más conveniente, es poder entender, cómo fluyo con el cambio, fluyo despacito, denme mi tiempo, fluyo rápido, y me meto, hay gente, padrísima, que a mí me impacta, que ya salió algo nuevo, y la gente ya está ahí, y es padrísimo, y digo, qué padre, gente que, ya está la moda, y entonces de repente, ves que se visten de fuchsia, y de repente, la primera, y luego ya todos se visten, y dices, órale, qué bien que se suma al cambio, y hay gente a la que dice, el cambio a mí me cuesta, entonces, dame oportunidad, de ir un poquito más lento, déjame ir entendiéndolo, como sea, tú puedes aprender, a fluir con el cambio, listos, quedamos con las tres partes, muchas gracias, el cambio ocurre, eso, tenlo presente, tu relación con tus hijos, va a cambiar, ocurre, punto, tu relación contigo mismo, va a cambiar, punto, el cambio ocurre, no es, yo no quiero que cambie, no señor, cambia, cambia, la vida cambia, hay canciones hermosas, que dicen, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, ya saben qué canción estoy hablando, ¿no? y es bellísimo, porque el cambio pasa, solo, necesito entender, cómo fluyo con el cambio, y es válida la gente que diga, híjole, me está costando este cambio, yo como que voy a ir muy despacito, sale, pero va a cambiar, cómo, de verdad, cómo los quiero, me pregunta Fer, qué puede pasar, qué bueno, qué bueno, gracias Diana, fíjense, me preguntan aquí, qué puede pasar en el eclipse del 8 de abril, nos van a salir cuernos, van a llegar los marcianos, este, van a salir los reptilianos, no señores, no va a pasar nada, va a pasar, el mundo tiene influencias, el eclipse, está marcando, un, una, una puerta, un portal galáctico, un cambio, padre, un cambio, pero por favor, no se sugestionen, no, no construyan estas, ideas de una espiritualidad tóxica, no es que, me tengo que esconder, porque si no, no va a pasar nada, tú, tienes una responsabilidad, a ver, ya que estamos muchos juntos aquí, que me encanta que estemos juntos, quiero pedirles por favor, ahí donde están, a menos que estén en la opción, ahí les dé vergüencita, que levanten esta mano así, así es, por favor, confíen en mí, pongan esta mano así, como chócalas, ok, mano, quiero que tu mano, te haga consciente, de que lo que tú haces, con tu mano, es lo más importante, no son solamente los astros, ni las estrellas, ni la numerología, ni los angelitos, eres tú, haciendo con tus manos, esto se llama poder personal, y con esta mano, quiero que se den cuenta, si quieren hacerlo, yo los invito, con esta mano, quiero que digan, yo, yo cada uno, cada uno en su cabeza, yo, soy el creador, de mi realidad, por favor, porque de repente, hay gente que me dice, el miércoles de cenizas, me puse la cruz de cenizas, me cerraron el tercer ojo, claro que no, el día del eclipse, ya leí, que van a venir los marcianos, y nos van a llevar, claro que no, por supuesto que no, no se metan, en estos rollos, conspiranoicos, de desesperación, no señores, la vida, se vive cada día, y si tú eres una persona valiente, la vas a vivir muy bonito, si influye, si creo que influye, pero no determina, lo único que nos determina, es lo que elegimos hacer, y por favor, querida comunidad, no se dejen meter, en rollos extraños, de repente, cada persona que me dijo, guacha guacha, me da igual, para no poner, me dijo un tururú, que me acaban, de robar el alma, y entonces, le tengo que pagar, 600 dólares, no, nadie te puede robar tu alma, nadie, nadie, es que me dijo, una persona que conocí, que traía un turbante, que mi ángel de la guarda, estaba triste, porque no le había yo, dado 25 dólares a él, el ángel de la guarda, no se pone triste, y no necesitan, dólares ni euros, en el cielo, no entremos, en su gestión, bobas, ve al eclipse, observa el eclipse, como cambio, y no dejes que la información, tóxica, se enrede en ti, ¿de acuerdo? ni siquiera, si un día yo digo, una barrabasada, tampoco yo, la responsabilidad, fundamental de tu vida, eres tú, aprender, para tener herramientas, aprender, para crecer interiormente, aprender, para ser consciente, pero la responsabilidad, es tuya, mi querida comunidad, los quiero, muchísimo, muchísimo, gracias, los abrazo, con todo mi corazón, escuchen el podcast, que está bien padre, bien padre, habla sobre la sombra, está súper, súper bonito, y de verdad, que les agradezco, y se los dedico a ustedes, ustedes, todos los que me apoyaron, gracias, muchas gracias, es un, un algo que guardo, en mi corazón, con muchísimo, muchísimo cariño, me parece muy bonito, y que lo sepan, porque de alguna manera, es nuestro, de toda esta bellísima comunidad, les mando un besote grandote, los quiero mucho, y estamos trabajando, en la espiritualidad, no tiene vacaciones, bye, bye.